ahi estoy grabando ahi si ah hola mis furos bienvenidos sean a otro capitulo de black sand under the skin ah no tengo idea que es lo que va a pasar hoy dia no tengo idea que se viene pero de que se viene bueno y que lo voy a jugar es que si ah a todo esto voy a poner un temporizador porque ustedes son muy malos para avisarme del tema del tiempo así que desde ya voy a ponerme acá un temporizador con una hora a ver espérate no eso no va a quedar tiempo ahí esta listo ahí estamos vamos a darle nomas y estoy ansiosa espero de que hayamos quedado bien donde habíamos quedado de hecho ya creo que aquí lo vi todo algo le pasa y debo averiguarlo fuck yeah debo averiguarlo algo le pasa y debo averiguarlo ahi ya vi los zapatos tengo que ver todas las cosas por si acaso el calzado huele a muerto me encanta eso las pistas conseguidas ah tengo para pensar vamos a pensar al toque nomas que wea dice neri hace poco dice ha estado hace poco en el piso de jail ah eso dice la enfermera ciervo marchara luego a operar en traumatología a venarios desapareció tras ganar un combate cuando ya era niño a ese el papá verdad si no de don planificó su estrategia de una forma muy retorcida si mary estado de este es el doctor primer conseja que y el descanse tras su ataque el corazón cansado huele a muerto no sé qué tiene que ver una cosa con otra pero ok esto no hay por qué está sonando no tiene sentido eso era otra cosa jejeje ajajaja ajajaja eso era otra web ya bueno de quién son las huellas de pintura con las huellas del huelen a muerto ok sí no la trama de las huellas no coincide si jay mató a dan lo hizo sin pisar la pintura o con otros zapatos llevo esperando en la lluvia dos horas mil horas como un perro pobrecitos satis satis perdón a ver no tengo nada más que pensar puta no pero que me gustaría que me mostraran así la cosa bueno ya si no 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 quiero pensar más ya pensé mucho y me duele la cabecita ayuda esto no se puede abrir ninguna cosa bien ya se me empezó a tirar esta hueá eso es eso tico bienvenido que bueno muchas thank you por volver a suscribirte donna black sad o voy a llamar a mi mujer gimnasio de tan a ver así gimnasio de tan y ahí la que y y justo quería hablar contigo pásame con sonia coño debía haberle dicho que me pasara la chiquilla weekly no para que vamos a hablar con ella hola 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 y tu quien eres a ver si lo adivinas te voy a dar una pista se tu nombre lo que quiere decir que lo que quiere decir que quiere decir que eh no lo se quiere decir que soy detective imposible mi tío jon es un detective de verdad y mola mucho más que tú ah 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 quizá eres el tío jon el tío jon lo he adivinado yo también soy detective ay no es el tío jon lo he adivinado lo has adivinado rai enhorabuena que he ganado que quieres quiero quiero una pistola bang 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 ay no las armas son peligrosas ah si te lo has ganado sea un pendejo bueno te lo has ganado obvio de juguete oh tío jon no es justo no es nada justo por qué viene mamá adiós tío jon rai esa es forma de despedirte de tu tío uy te quiero tío jon ve a ponerte la chaqueta que llegamos tarde no es justo vaya sorpresa cómo estás eh dona bang todo va bien el trabajo va bastante bien sigo tocando por lo de natalia ah ah todo bien no te preocupes por mí pues claro que me preocupo sobre todo si dices que no me preocupo si tienes razón oye vamos con prisa rai tiene dentista te llamaré pronto vale lo siento mucho claro solo una cosa más rai venga date prisa has encontrado trabajo tienes noticias de papá qué sabes algo de papá nada desde la última carta como sea bueno ahora sí que tengo que salir pitando adiós jon ay debió decirle que la quería debió decirle que la quería por qué no le dije que la quería por qué ok ya epa te vi yo te vi ahí está dicen que se escucha abajo es cierto que se escucha abajo cómo puede ser si lo tengo a todo volumen po o sea que yo me escucho más fuerte que ellos sí pero que se escuche bajo es culpa tuya a mí se me escucha bien bueno con eso me basta ahí está ahí ya hola ya despierto guapo guapo ah ah siempre tan difícil todo ahí está nani bien 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 cigarrillos si en aquella época era como que recetaban el tema de los cigarrillos así de loca era la cuestión turnos de quirófano traumatología bla 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 el doctor lavado opera hoy a las 12.30 rina qué resultado han dado a las pruebas de jail un paquete de morley un paquete de morley por favor oh ah los venden niña un morley para el chico guapo ah solamente compre cigarrillos no debía haberle ah porque soy tan imbécil estúpida estúpida de una adelante voy a ser lo más importante primero lo más importante primero saca de wea oh ah puedo preguntar chucha cuando ingresamos a bob y jail le hicieron varias pruebas están ya los resultados no me temo que no guapo mientras ella siga aquí no voy a enterarme de que dice el informe médico de jail piezas conseguidas de escane dice la silueta de jail no coinciden con las huellas del gimnasio eso y eso no eso todo indica que la enfermera ciervo ayudará en la operación del doctor talbot a las 12.30 faltan casi 4 horas podría adelantarlo como lo adelanto como adelanto de que haya una operación a esa hora epa te vi te ve ahí está mío buena buena diosito es el jesus loco es el jesus forro no puedo pasar para allá hay una cosa invisible que no me deja pasar para allá es una gatita la maría la maría está más buena esto sería irme no seguramente epa te vi como le hago como le hago a ver chido el número de horas de sueño suele ser inversamente proporcional al número de colillas tiene el informe de jay sobre el mostrador se lo digo no para qué lo va a guardar si le digo eso no corro el riesgo de que lo guarde ahora cómo hago de que sea antes el tema de esa operación está sonando traumatología no llama eso el maro alcanzó otro nivel de divinidad jajajaja jesus maro jesus maro ponle con el doctor con el doctor gregor talbot si a ver no según pone aquí el doctor talbot no llegará hasta las doce y media oiga quien pregunta puta la wea sorplantar esto esto es ilegal cabros habrá habrá funcionado eso pero están los pacos ahí loco no 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 para dónde vais con chetumari no me van a pillar los pagos cabros cuando esto de hacer cosas ilegales yo no funciona para eso a a ver como se lo digo necesito algo que solo se adivina porque se lo doy quiere participar en el caso criminal quiere llevarle la contraria a su compañera creo que lo hace por llevarle la contraria a su compañera que saga pero un momentito y ya vale que como vuelva la bruja eso